Soy Luthier, pero también pienso como un ingeniero. La forma de pensar, la forma de diseñar, la forma de acometer el problema de la construcción de la guitarra en sí, el diseño del sonido, la acústica, física, química, muchísimas áreas que se pueden aplicar en la construcción de la guitarra y que es una base que yo he tomado. En España no existe una formación reglada para ser luthier, no existe una carrera de luthier. Esto es una cosa que se traspasa de padre a hijo, de un oficio muy familiar y que se guarda muchísimo, es un oficio que durante años ha sido muy, muy, muy hermético. En mi estilo de construcción, que no es el estilo de luthier tradicional, yo hago cada guitarra, una guitarra cada vez. Es decir, cuando estoy en un proyecto hago esa guitarra y no empiezo la siguiente hasta que no acabo, porque cada guitarra es totalmente diferente. Hacer la guitarra flamenca técnicamente es muy exigente, porque no hay apenas margen, te hablo de 5 milímetros. 5 milímetros es un cachito así, y en ese hueco es el margen que tú tienes para jugar. La guitarra clásica tiene la dificultad de que consiga un instrumento que es mucho más complejo, que es la sonoridad. La guitarra está conmigo desde que me levanto hasta que me acuesto, ya sea tocándola, haciéndola, diseñándola, porque no puedo vivir sin la guitarra.